Eurocopa Francia 2016 Porque somos grandes Telefuturo te trae las emocionantes etapas finales de la Eurocopa Francia 2016 Gales está haciendo historia y busca un lugar en la semifinal Pero enfrente tiene a una complicada selección belga Y buscará nuevamente aplastar al rival en su sueño copero Gales vs Bélgica cuartos de final Este viernes viví la previa desde las 14 y 45 horas en vivo por Telefuturo